Aquí estamos en un pequeño complejo, dentro de una de las partes antiguas de Katmandú. Acá vemos esculturas bien antiguas de Buda, pero con un Shivalingam y el Yoni, que sea una mezcla del Buda hinduizado. Aquí en la parte de la antigua Katmandú hay muchas cosas viejas, o sea, es como una cuadra, todo de complejos habitacionales, alrededor, todos muy antiguos, que tienen varios siglos. Y en el medio tiene un templo, con varias esculturas viejas, este es el templo que tiene en el medio. Gracias por ver el video. esta zona es del siglo XVII todo este barrio o sea que esto está representado también en en muchas otras partes de la zona este